Romano, estoy, a DJ que hay que encontrar Y voy a botar un cosmo nuevo, no vamos a ver Para la temporada de cuaresma, vamos a ver ¿Qué es? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Especialmente para Jesús, vamos a ver El amor y vaina que nos está Cargató nos picanan Espero que nos salga a respetar Jesús La boca y la carga nos picanan Me está pidiendo ¡Ay! ¡Ay! Que ya nos tenemos luz Opecó esta pasta arriba del mundo aquí Me está comprando Oye chiqui malanda, vende vivo ¡Ay Jesús! Bota mi luz Unda con mi bira Bota, muestra mi luz ¡Ay! Comienza a seguir Me he sostén Lantame y fui de cama ¡Ay! Me he respetado 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 ¡Ay! Me he respetado Me he respetado ¡Ay! Me he respetado Me he respetado Me he respetado Me he respetado ¡Ay! ¡Ay! Escuta a corda Todavía arriba a mí ¡Ay! Mi mamá se acabó de enchelo Me está pidiendo ¡Ay papá piacubo! ¡Pasoma me conoce mi mamá! ¡Mi mamá conocebo! ¡Ay! Esta se acabó Mostra mi luz Mostra mi camina ¡Ay!